Música Los lunes me encantan, aquí los lunes son... Música Los lunes me encantan Música Lo que he aprendido fue con las personas mayores, con mis abuelos, con señores del pueblo... La importancia de los recursos, el autoconsumo, el desarrollo sostenible... Si miramos hacia nuestra memoria reciente, el modo de vida de nuestros padres o nuestros abuelos... Ellos tienen mucho que enseñarnos y deberíamos de aprender y retomar esa conciencia... Que ellos por una cuestión de supervivencia, marcó su forma de vida. Música 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 La dureza del territorio es una premisa, o sea, cuando vives en los sitios pequeños... Necesitas del vecino, necesitas del otro... Es una cuestión de supervivencia, ¿no? Música Hay muchos que no saben apreciar lo que tienen... Música 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 Las raíces y lo que tenemos en sí, sí... Música 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 Me perdonan si con esto les faltaba el respeto a alguien... O se sienten heridos por esas cosas que les estoy diciendo... Pero es la pura realidad... Y por la verdad murió Cristo clavado en la cruz... A mí no me importa morir clavado en una cruz... Pero la verdad siempre por delante, donde quiera que se vaya... Música 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 Música